Bienvenidos a todos. ¿Sabías que la estrella más cercana, Alpha Centauri, está a 25 billones de millas de la Tierra? Esta expresión la podemos simplificar diciendo que Alpha Centauri se encuentra a 25 por 10 a la 12 millas. En este pequeño ejemplo les quise demostrar que los exponentes son muy importantes. Los números 10, 100, 1000, etc. juegan un papel importante en la notación decimal y se llaman potencias de 10. Otro ejemplo de la importancia de estos exponentes hay en la teoría molecular de la materia. Amadeo Abogadro determinó una constante llamándola el número de Abogadro, cuyo valor es 6,02 por 10 a la 23. O sea, 602 seguido de 21 ceros. Y finalmente vemos la gran utilidad de esta forma exponencial en el trabajo científico. Siguiendo, vamos a definir unas definiciones previas. Como por ejemplo el exponente 0, el exponente negativo, el exponente fraccionario, etc. Comencemos con el exponente 0. ¿Qué nos dice? Que todo número diferente de 0 elevado al exponente 0 es la unidad. Obviamente la base, la A, para todo A, porque tiene que pertenecer a los reales. Y A diferente de 0. Todo número diferente de 0 elevado al exponente 0 es la unidad. Ejemplo, menos 4 más raíz de 2, todo elevado a la 0, igual a 1. X al cuadrado más Y al cuadrado más 15, elevado a la 0, igual a 1. Y así puede haber seno de 45 grados elevado a la 0, 1. Y así. Ahora continuamos con el exponente negativo. Una aclaración importante, que 0 a la 0 es indefinido. Por eso A tiene que ser obligatoriamente diferente de 0 para que esto cumpla. Continuando con el exponente negativo. Nos dice que, nos indica que la base diferente de 0 se invierte. Que significa inverso multiplicativo. Cuando el exponente negativo es negativo. Así. A a la menos N igual a 1 sobre A a la que varía el signo. Para todo A diferente de 0. Y N que pertenece a los números naturales. N debe ser positivo. Y que pertenece a los números naturales. No puede ser tampoco negativo. Negativo con negativo ya no sería un exponente negativo. Sino un exponente positivo. Bien. Un ejemplo. 3 a la menos 2. Igual a 1 sobre 3 a la 2. Acá A es igual a 3. N es igual a 2. ¿No? Muy bien. Este es igual a 1 noveno. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. En el siguiente video vamos a hacer más definiciones previas. Como exponente fraccionario y demás. Muchas gracias. Muchas gracias.